Querida familia de Sportlife, aquí me tenéis un día más para ayudaros a ponernos las pilas con las tareas que necesitamos arrancando el año. Me imagino que muchos ya os habréis puesto las pilas en los primeros días y no habréis dejado de entrenar, pero otros nos está costando más y en estos casos, ¿qué podemos hacer cuando venimos desde atrás de unas fiestas con comida, con excesos, con ya sabemos todo lo que hay ahí. Para eso estoy aquí, para poder proporcionarte con un solo ejercicio, rendimiento, activación al máximo y que todos tus músculos se pongan en acción. ¿Cuál va a ser ese ejercicio? ¿Los burpees? Pues vamos con ello. Nuestro punto de partida va a ser este, va a ser una plancha y a partir de aquí moveremos los pies y el cuerpo entero. Mira, es muy fácil, una vez que ya estés, solo tienes que llevar los pies muy cerquita de las manos, subir en una sentadilla, alargar los brazos hacia arriba, bajas de nuevo las manos y llevas los pies hacia atrás. Sencillo, ¿verdad? Vale, pues esto es sencillo, si lo vamos cogiendo con ritmo, te aseguro que vamos a notar mucho esta activación de todos tus músculos. Llevo los pies hacia delante, grande, subimos arriba, nos ahorramos el salto y nos ahorramos la flexión de brazos, que eso es bastante duro. Entonces, empieza a practicar desde aquí, ¿no? Haz como una primera serie de 10 o 15 repeticiones con este movimiento sincronizado. Uno, dos, tres, cuatro, arriba. Hecha esta primera tanda, ahora lo que debemos incorporar es la flexión de brazos y un solo salto, ¿vale? Vamos a por la segunda. Imagínate que estás progresando, dale tiempo, porque este ejercicio lo podemos prolongar si nos da la gana 4 minutos o 5 minutos. Así que, si incorpora el fondo, bueno, diríamos que empezamos desde aquí, si quieres empezar a hacer las rodillas no hay ningún problema, saca la rodilla rápido, incorpora el salto, sube arriba, baja y mueve los pies uno a uno. Dos, arriba. Dos pasitos, ¿oye? Todo es coordinar los movimientos. Atrás, fondo, salto, llevo arriba. Muy fácil la subida, ¿eh? Adelante, arriba. Muy bien, coge aliento. Otra tanda hecha entre 10 y 12 repes y esto ya está suponiendo en consumo energético muchísimo. Ahora, tú dices, venga, pues es que yo soy capaz de hacerlo completo. Vale, pues vamos a hacer una tanda completa. Y si además quieres incorporar peso para todas aquellas personas que se les resistan más las flexiones de brazos, que es quizá el punto crítico de este ejercicio, y los saltos porque no puedan hacer tanto impacto o por rodillas o porque tengan el suelo pélvico debilitado, por todas esas razones, podemos incorporarlo con peso y sin salto, ¿vale? Vamos a verlo de las dos maneras. Burpee completo, con fondo y con todos los saltos que tengas, ¿vale? Quiero que te quedes de 10 conmigo. Vamos ya, empezamos. Abajo, go. Salto. Arriba, saltito. Dos. Junta piez, saltito arriba. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Ahora nos tenemos que preguntar, ¿podemos hablar? ¿Lo ves? Lo ves, lo sientes y lo has palpado las carnes. Bueno, pues ahora recuperamos esto y vemos esa posibilidad que la tengo aquí con peso. ¿Y por qué esta herramienta me pude servir para este ejercicio? Las mampornas también, pero en este caso al tener asas es muy cómodo estar utilizando un peso aproximadamente de 5 kilos, como es este balón, para un ejercicio tan exigente como es este, ¿vale? Lo vamos a ver. En el caso de que no quieras fondos y que te quieras ahorrar los tres saltos, podemos solamente hacer parte de esos saltos, ¿vale? Lo vamos a ver poquito a poco. Lo vamos a ver en esta última tanda con 10 repeticiones más acercándonos a 50 burpees. ¿Qué te parece? Bueno, pues esto es un arranque de año con ganas, ¿no? Aquí es cuestión de ponerse las pilas. Muy bien, fíjate. Momento de salto, atrás y adelante. Atrás y adelante. Recojo el balón, me lo llevo arriba, un press de hombros. Bajo, salto, atrás, adelante, recojo y arriba. Bueno, que esto ya es facilísimo. Vamos volando. Atrás, adelante, arriba. Atrás, adelante, arriba. Siempre intenta sacar ritmo mientras lo vayáis haciendo. Atrás, adelante, corre fuerte, que no se te caiga la cara. Evitamos en cualquier de los saltos atrás. ¿Qué nos suceda esto? Y tenemos las 10 hechas. Perfecto. Bueno, no me digas que esto no ha sido asequible. El paso a paso, el ir metiendo la energía, metiéndole más movimiento, más fuerza y más ritmo también. Pues con el burpees, con ese ejercicio, donde puedes sacarle todo el rendimiento posible, incluso cuando estás entrenando con rutinas muy reducidas en tiempo. Vas proporcionándole esto un par de veces a la semana y verás cómo rápidamente tu cuerpo responde. Si tienes cualquier duda, coméntanos, compártelo para picarte más con otras personas que quieran estar al nivel que tú estás y así ir mejorando todos, porque aquí estamos para ofreceros lo mejor. Chau. 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 Chau.